A uno de los más pequeños. Mateo capítulo 25 versículo 40 dice Y respondiendo el rey les dirá De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Cristo se interesa personalmente en las necesidades de sus hijos. Considera cualquier descuido o negligencia para con sus hermanos como un descuido hacia él y un beneficio concedido al más humilde de ellos como si lo recibiera él mismo. ¿Aquel a quien la providencia ha colmado de bendiciones, pero que cierra la puerta de su corazón para reprimir todos los impulsos generosos que se expresarían en hechos de caridad y bondad? Oirá de los labios del maestro las solemnes palabras En cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. El amor de Cristo no puede existir en el corazón, sin un amor correspondiente por nuestros semejantes. La salud física y la espiritual sufren por la inacción. El que es perezoso en la viña, que vive para sí, está siempre insatisfecho consigo mismo y con los demás. La lobreguez y el frío del descontento se reflejan en su semblante. Pero el que se aparta y se aleja del yo, el que como su maestro se identifica con la humanidad sufriente, será enternecido y refinado por el ejercicio de la simpatía hacia los otros. La cortesía, la paciencia y la nobleza caracterizarán al tal y harán que su presencia resulte un continuo gozo y bendición. Su semblante brillará con el esplendor de la verdadera benevolencia. Los que más se esfuerzan por conseguir su propia felicidad son miserables. Los que se olvidan del yo en su interés por los demás, reciben reflejadas en sus propios corazones la luz y las bendiciones que se les dispensan. No es la magnitud de la obra que hacemos, sino el amor y la fidelidad con que la realizamos lo que merece la aprobación del Salvador. Lectura tomada del libro en los lugares celestiales A uno de los más pequeños Cristo cuando venga por segunda vez Nos ilustra en Mateo 25, 40 Diciendo, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Cada acto de bondad realizado para aquellas personas que están en una condición menos favorable que la nuestra, Dios la toma en cuenta como si fuera para él. Cuando compartimos lo que Dios nos da, cuando vemos por el que necesita y ayudamos al pobre, estamos satisfaciendo los deseos de Dios para con cada uno de sus hijos. No solamente se trata de decir soy cristiano, soy hijo de Dios. El verdadero amor hacia Dios se refleja compartiendo lo que Él nos ha dado. El que es perezoso en la viña, que vive para sí, está siempre insatisfecho consigo mismo y con los demás. La lobreguez y el frío del descontento se reflejan en su semblante. Pero aquel hombre y mujer, que se apartan y se alejan del yo, y que como Jesús se identifican con la humanidad sufriente, será enternecido y refinado por el ejercicio de la simpatía hacia otros. Ayudemos a los que necesitan y Dios se encargará de suplir nuestras necesidades conforme a su misericordia.